Bien, vamos a continuar La canción está en tono de la bemol o sol sostenido Fá, fíjate muy bien Vamos a empezar con folleo Hacia afuera Cambiamos Fuera, igual fuera El cuello si es así Fuera Dentro Fuera Sueltas Y volvemos a empezar Fuera Dentro Fuera Y sueltas Y volvemos a empezar Continuamos Hacia afuera Dentro Fuera 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 Continuamos Hacia afuera De nuevo Desde aquí Dentro Fuera 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 continuamos fuelleo igual continuamos hacia afuera esto lo repetimos 5 veces ok continuamos bien el primer reloj cuando va cantando vas a marcar el tono de sol sostenido hacia afuera después marcamos tercera de nuevo hacia adentro tercer arreglo de nuevo hacia adentro igual aquí hacia adentro y primera marcamos segunda hacia adentro es el mismo arreglo continuamos con el arreglo el siguiente arreglo la escala es parecida al intro de hecho es igual nada más que la vas a cortar dentro fuera es igual ¿Puede llegado? Pues ya te lo sabes ¿Puede llegado? ¿Puede llegado? Bien, y volvemos a empezar Fíjate donde van los arreglos No te olvides que sin conocerte Hacia afuera Voy corriendo a caer en tus brazos No esperaba que tú me miraras Hacia adentro Con el alma Igual adentro Fuera Puedes marcar este Hacia adentro Y con un montón de fracasos Igual El arpegio que hicimos anterior Aquí está adentro Fuera Bien, terminamos aquí Huellero Preparación Preparación Fuera 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 Cuando dice aquí Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Primera Yo no sé cómo vayas a hacerlo Dentro, son los mismos arreglos Pero tú me tendrás que aliviar Ok, hacia adentro Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Bien, y estos mismos arreglos los vas a estar repitiendo Ya que Solamente está haciendo esos tres o cuatro arreglos En toda la canción Bien, vamos a continuar Es lo mismo Nada más cambia el último Esto lo voy a hacer un poco rápido Porque ya te lo sabes Esto es igual Lo mismo Esto también Aquí es donde cambia Chécate muy bien De nuevo Vamos a repetir Bien, ya que terminamos aquí Continuamos Continuamos ¡Suscríbete! 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 Ok, bien Y básicamente Vas a estar repitiendo Todo lo mismo Ahora vamos a continuar Con el final Hacia afuera Fíjate muy bien Puedes marcar este O al igual Puedes irte derecho O al igual Así Y terminamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!